Amigo, ¿cuatro primaveras o parrillito? Ahorita se le canto claro, sí A ver pues, ese tema no lo vemos Y en esa noche queremos interpretarlo completamente en vivo Para ustedes, ya me dice Más o menos así van los compadres, primavera y la... Más o menos así van los compadres Tú miras al sol Y todas esas caricias que me diste a ver por tu corazón Necesito decirte que no voy a olvidar si aún te serviste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que no voy a olvidar si aún te serviste Una posibilidad y devolver nuestra voz No voy a olvidar si aún te serviste 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 Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que no voy a olvidar si aún te serviste 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 Me da la vida, si es preciso porque tú le vas a pasar Una esperanza de cariño, una hermosa, una mamá La sola vida es que te lo vuelve a demostrar Que este que te muere con ti, yo yo Que este que sonhamos por ser tu amor Que varia por ti, yo yo, porque garante tu amor Que este que te muere con ti, yo yo Que este que sonhamos por ser tu amor De fútbol, del amor Que Votrío Pixel cri τι, yo yo Que este que sonhamos por ser tu amor Que vi que te lo vuelve a앙 ¿Cómo le harás yo?, ¿cómo le harás tú? ¡Vamos! 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 Quiero cantar esa canción que viene enseguida. ¡Vamos! Es uno de los éxitos de un grupo primavera que ustedes nos han hecho el favor de Boyard. Y en esa noche queremos cantárselos completamente en vivo a todos ustedes. Es una canción de un señor de Boyard, del bellísimo estado de Chiapas. Él se llama Ray Limar. Esa canción es algo que ustedes obviamente conocen. Les invito a que la canten mucho conmigo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!